Este es Oh Dios, yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos lleva hasta el primero de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Y es que evidentemente el día a día no es fácil. Estamos afrontando muchísimos inconvenientes, un año nuevo, muchas diferencias entre nosotros, guerras en cualquier parte. También estamos viviendo un momento en el que cada vez estamos más lejos el uno del otro, porque nos separamos, nos separa la política, nos separa la religión, nos separan muchas cosas, más incluso de las que en algún momento nos unen. Y tenemos muchas responsabilidades además y plazos por cumplir. Toda esta presión, todo este dolor nos genera una expectativa demasiado grande que nos vuelve ansiosos. Queremos todo y lo queremos además para ayer. Es más, inclusive llega el punto de que ponemos un minuto a calentar algo en el microondas, que es tan rápido y no lo dejamos terminar. Pero con Dios, mis queridos hermanos, todo tiene un tiempo adecuado. Y no tenemos que presionar porque se haga más rápido, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y es que la ansiedad no nos ayuda a conquistar las cosas para nada, simplemente nos destruye a nosotros mismos. Y además aumenta una falsa sensación de que las cosas no van a llegar nunca. No tenemos control sobre el tiempo y eso no está en nuestras manos. Nosotros lo que podemos hacer es servir al Señor. Y Él sí, Él sí lo controla todo. Por eso la mejor decisión, mis queridos hermanitos, que podemos tomar es la de entregar nuestras expectativas completas, toda esa ansiedad, ponerle manos a Dios, entregarle lo que nosotros queremos a Dios, lo que nosotros soñamos, lo que nosotros deseamos a Dios. Porque Él, como un Padre bueno, nos va a conceder de lo que nosotros queremos lo que nos convenga, a pesar de que no sea exactamente lo que nosotros buscamos. Porque además Él es poderoso y suficiente como para sostenernos en nuestras angustias. Y además es eficaz para guiarnos por un camino de seguridad y paz mejor que el que escogemos nosotros. Así que te conmino, mi querido hermanito, mi querida hermanita, a que deposites en Él toda la ansiedad en este año. Porque papi siempre va a cuidar de ti. ¿Qué te parece si oramos para esto? Padre, yo sé que puedo descansar en ti, el mundo nos acorrala, pero tú eres la salida. Quita de mí la preocupación y la falta de seguridad. Papá, cóbreme con tu espíritu, guíame en tu seguridad, Señor. Permite que toda mi ansiedad salga de mi pecho y vaya camino por el Espíritu Santo hasta ti, Señor, para que tú seas la guía y elimines de mí toda la presión. En el nombre de Jesús te oramos. Amén, amén y amén. 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 ¡Ay, ay!